Esta es la onda, song, song Apague la mala onda y prenda la diversión Estamos en la gran fiesta Pudahuel La tarde se está ocultando, la noche se acerca ya La música va empezando, vamos todos a bailar Es un ritmo guapachoso, es un ritmo tropical Es un ritmo que de moda nunca nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja venganza a bailar Pudahuel Yo quiero bailar Pudahuel Yo quiero gozar Pudahuel Vamos a bailar este ritmo que está tropical Pudahuel Yo quiero bailar Pudahuel Yo quiero gozar Ya vamos a bailar este ritmo que es sensacional Porque ya no me quieres Dices me voy a matar Porque ya no me quieres Dices me voy a matar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas muy mal No me ha quitado ni el sueño Ni la gana de cantar Si alguna vez te recuerdo Es solo para gritar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas muy mal En esta soledad Nada arrepentido Me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño En lo feliz que contigo fui Siempre te amaré No hay otra como tú Te pido por favor que me perdones Que no me abandones Te lo pido por favor Te amaré Te amaré Te amaré Te lo juro Te amaré Te amaré Te amaré Te lo juro Te querré Te amaré Te amaré Te lo juro Te amaré Te amaré Te amaré Te lo juro Te querré Estoy acalorado Una noche caliente Aquí en el baile Hay mucha, mucha gente Estoy con mis amigos Sentado aquí en mi mesa Está muy vacía Hace falta cerveza Esa morenita A mí me está mirando Una cervecita Y me voy animando Una muñequita Parece una estrella De mí no te vas Yo me voy por ella Cervecita, cervecita Compañera de mis noches 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 Y decí, Quique Con el corazón Vuelve American Son, son, son Esperando estoy yo por ti Para tenerte aquí a mi lado No lo dudes, yo quiero tu amor Tus ojitos me han hechizado Esperando estoy yo por ti Para tenerte aquí a mi lado No lo dudes, yo quiero tu amor Tus ojitos me han hechizado Quiereme Ya no me hagas sufrir Ya no puedo más Vivir sin tu amor Búscame Que estoy solo de ti Ya no puedo más Vivir sin tu amor Quiereme Enamorado estoy No puedo vivir sin tu amor Abrázame Quiero tu calor Yo vivo solo por tu amor De aquí, vaya De aquí, vaya De aquí, vaya De aquí, vaya ¡Ah! ¡Venga! De aquí, vaya De aquí, vaya Son, son, son Déjame quererte mi amor Porque estoy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Quiero que te escuto a mí Todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Haciendo el amor Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche Sentando 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 Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar en la cumbia Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar en este ritmo Levantando las manos De aquí para allá, de aquí para allá Todo el mundo cantando De aquí para allá Oh, 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 oh Este ritmo tienes que gozar Oh, 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 oh De aquí para allá, de aquí para allá Oh, 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 oh 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 Apague la mala onda Y prenda la diversión Estamos en la gran fiesta Buda Güeli No, papá Bésame Yo no sé cómo decirte Que te quiero cada instante Que me piensas loco loco Y me muero por besarte Tu carita me enloquece Tus ojitos me fascinan Si me quieres vuelves pronto Para amarte vida mía Y bailas Y bailas con esa Con piel Con el sabor De mi cumbia Dime, dime Que me quieres corazón Ven y dame la ternura De tu amor Tus caricias Quémándome la piel Que yo nunca olvidaré Dime, dime Que me quieres corazón Ven y dame la ternura De tu amor Tus caricias Quémándome la piel Que yo nunca olvidaré Yo no sé cómo decirte Que te quedo cada instante Que me tienes loco loco Y me muero por besarte Tu carita me enloquece Tus ojitos me fascinan Si me quieres vuelves pronto Para amarte vida mía Dime, dime Que me quieres corazón Ven y dame la ternura De tu amor Tus caricias Quémándome la piel Que yo nunca olvidaré Dime, dime Que me quieres corazón Ven y dame la ternura De tu amor Tus caricias Quémándome la piel Que yo nunca olvidaré Dime, dime Dime, dime Corazón Ven y dame la ternura De tu amor Tus caricias Quémándome la piel Que yo nunca olvidaré Dime Que me quieres corazón Ven y dame la ternura De tu amor Tus caricias Quémándome la piel Que yo nunca olvidaré ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Rapa! Pero que swing, y no me la doy, manito ¡Rosario! ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja! Y tienes, y bailas, que lindo, y gozas Y tienes, y bailas, y gozas, con mucho ¡Uh! ¡Uh! ¡Injo la cadera! ¡Ok, mujeres! Todo el mundo ¡Injo la cadera! ¡Injo la cadera! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Injo la cadera! ¡Otra vez! Pudahueli de fiesta Aquí llegó la bomba, lo bueno va a empezar Prepare su pareja si usted quiere bailar Aquí llegó la bomba, lo bueno va a empezar Prepare su pareja si usted quiere bailar Y todos preparados para que puedan gozar El ritmo de la bomba seguro te va a gustar Y todos preparados para que puedan gozar El ritmo de la bomba seguro te va a gustar Aquí llegó la bomba, lo bueno va a empezar Prepare su pareja si usted quiere bailar Aquí llegó la bomba, lo bueno va a empezar Prepare su pareja si usted quiere bailar Venga no se detenga que seguimos el vacilón Para cuando lo bailes que se sienta mejor Venga no se detenga que seguimos el vacilón Para cuando lo bailes que se sienta mejor ¡Pum! ¡Pum! ¡La bomba! Para que baile con ganas Y no pueda gozar El ritmo de la bomba Y no pueda gozar Para que bailes con ganas Y no pueda gozar El ritmo de la bomba Y no pueda gozar Y yo te voy a dar Bomba, bomba, bomba Hasta que amanezca, bomba, bomba, bomba Bomba de la buena, bomba, bomba, bomba Que siga la fiesta, bomba, bomba, bomba ¡La bomba! Para que baile con ganas y no pueda gozar El ritmo de la bomba que te va a gustar Para que baile con ganas y no pueda gozar El ritmo de la bomba que te va a gustar Que las mujeres bailen Bomba, bomba, bomba Moviendo su cintura Bomba, bomba, bomba Con mucha sabrosura Bomba, bomba, bomba Que la bomba tabura Bomba, bomba, bomba ¡Gracias por ver! 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 Oye, traemos una agüita ahí. Oye, traemos una agüita ahí. Oye, traemos una agüita ahí. Como dice Celia, que Dios me lo bendiga. Es en aire acondicionado y climatización en todo Chile. Consulte por despacho sin costo en su mesa central. Dos dos cinco ocho dos tres nueve uno nueve o en airecenter.cl. No pase frío. Calefacción en su casa con airecenter climatización. De sur a norte, todo Chile arriba, en la mejor fiesta. Sí, que el mandable de Cúpabuel. Loco, loco. Así me llama la gente, por quererte tanto. Es mi amor imposible. Es mi amor imposible. Eres linda patrona, tan bella como ninguna. Mi vida te pertenece, yo soy tu humilde pejo. Una voz en la montaña, en la noche yo escucho. Un lejano y triste es la voz de mamá. Agua que no se debe beber, déjala correr. Agua que no se debe beber, déjala correr. Agua que no se debe beber, déjala correr. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Un campesino salió de la cárcel, después de una larga condena, con la esperanza de que en su pueblito, algún amigo lo recibiera. Y con tristeza y amargura, solo encontró la indiferencia, y con tristeza y amargura, solo encontró la indiferencia. Todo ha cambiado, todo es distinto, ya de su chancra no queda nada. Todo ha cambiado, todo es distinto, ya de su chancra no queda nada. Ay, qué pena, ay, qué pena, el campesino se lamentaba. Ay, qué pena, ay, qué pena, el campesino triste lloraba. Ay, 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 ay. ¡Vamos! 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 ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos! 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 Lentamente, se produce el deseo de tenerte poco a poco Lentamente, ya nos vamos olvidando de la gente Caliente, caliente, se siente, se siente Caliente, caliente, se siente Óyeme, óyeme, quiero hacerte el amor El amor, y tocar tu cuerpo Óyeme, óyeme, quiero hacerte el amor El amor, y tocar tu cuerpo Déjame llevarte a disfrutar mis placeres A tocar esas zonas que ni siquiera te puedes Deja que te muerdas por distintos lugares No quemo nuestro cuerpo sin temor, sin pudor, sin espacios Sensual, hagamos el amor hasta que no pueda más Dime despacito si te excita y te empuja Tú ya sabes cómo suena esta noche de bruja Óyeme, óyeme, quiero hacerte el amor El amor, y tocar tu cuerpo Óyeme, óyeme, quiero hacerte el amor Y tocar tu cuerpo La música que mueve a Chile se escucha esta noche En el Bailable de Pudabuel Loco, loco Así me llama la gente Por quererte, por quererte tanto Tan lejana y triste Es la voz de mamá Agua que no hace beber, déjala correr 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 ¡Suscríbete y desigual a Dios! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bramo, bramo, Chona, nadie te puede igualar Bramo, bramo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trote Me miraste con ojos de gacera Cuando fui a visitarte en mis 600 Me pusiste cara de pantera Cuando viste aquel coche tan pequeño Sabes bien que soy hombre de campo Y que solo tengo un descapotable Cuando llegue el próximo domingo Voy a traerlo para impresionarte Tengo un tractor amarillo Que es lo que se lleva ahora Tengo un tractor amarillo Porque ya la última moda Hay que comprar un tractor Ya lo decía mi madre Y es la forma más barata De tener descapotable Pa, 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 pa Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Me voy a hacer los calzones Como los usa el ranchero En los comienzos del año En los términos de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Apague la mala onda y prenda la diversión Estamos en la gran fiesta Pudahuel Hey Tony, si fuera él, perdemos hoy Y bueno Franco, así es la vida Estás triste y te he visto llorar Hoy yo sé que tú lo quieres y te trata muy mal Hace tiempo que no vas a bailar Te negó ver tus amigas, ya no me cuerdes más ¿Qué daría yo por ocupar su lugar? Y de onda te digo, ya no me cuerdes más Si fuera él, si fuera él, te daría todo mi amor Si fuera él, si fuera él, me llamaría con tanta pasión Si fuera él, si fuera él, bajaría la luna y el sol Si fuera él, si fuera él, pero no lo soy La rosa ¿Dónde estás? No te vi más Has desaparecido, ¿dónde andarás? Todo de mí, te brindé Y cuando a ti fue nada, nada cambiará Si yo a ti, todo te di Mi corazón, mi cama y todo lo demás Y ahora que ya no estás Espero que consigas el amor de verdad ¿Cómo me das? Mi libertad Yo la pedí y me la das Espero que te vaya bien Y que conmigo no seas nunca más ¿Dónde estás? No te vi más Mi corazón, mente y te lo entregué Y con mi amor, ¿qué es lo que harás? Sé que nunca te olvidaré ¿Dónde estás? No te vi más Así es la vida que voy a hacer Me enamoré, pero quizás Si un día regresas te perdonaré ¿Dónde estás? 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 Yo te vi para siempre Hoy canto con sabor Y se lo digo a la gente Y yo te vi, te vi Yo te vi para siempre Y bailo sin parar Con este ritmo caliente Y este es el perfume De tu amor Esa noche, amigo mío Esa noche nos marchamos Nos iremos donde nadie Donde nadie debe encontrarnos Y si quieres tomar Para olvidar O si quieres fumar Para calmar Que cada mala onda Que está la rosa Me te comía nomás Ole, ole, no te enamores Ole, ole, no te ilusiones Ole, ole, no te enamores Porque esa chica te va a enloquecer Ole, ole, no te enamores Ole, ole, no te ilusiones Vení, bailemos, tomemos un trago Porque esa chica yo sé ya fue Salí con mis amigos Y para olvidarte Nos fuimos para el bosque A bailar y emborracharme Y tomando algunos tragos La noche fue pasando Vaya que sorpresa Que me estaba esperando No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer Fui para olvidarte Y justo allí Te encontré No te lo puedo creer No te lo puedo creer La vida te da sorpresa Te da sorpresa Ya lo ves No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer